Hey tú, suscríbete y dale like o si no, hago el chasquido de Thanos y desaparezco a los pequeños ractones ¿Ya se suscribieron? Entonces voy a hacer el chasquido de Thanos Manis, allá están los pequeños ractones Sí, Ruli, ya estoy preparado para hacerle la vida imposible Manis, hoy le vamos a hacer la vida imposible De verdad, Ruli, qué idea Hey tú, hey, 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 hey ¿Conocen a este tipo? ¿Conocen a este tipo? Mimi Tú ya sabes lo que pasa cuando tú comienzas a repetir lo que yo te estoy diciendo Me estás haciendo quedar en vergüenza, se supone que tengo que sorprender Ya, 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 ya ¿Lo conoces o no lo conoces? Eh, Manis Al parecer ellos están buscando donde hay para hacerle la vida imposible ¿Qué fue la pregunta de si es para hacerle la vida imposible? Eh, una pregunta ¿Para qué lo buscan? ¿Es para hacerle la vida imposible? Más que imposible Sí, más que imposible Te lo advertí No, 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 es que tú ya eres curtido Yo ya te estoy hablando ¿Dónde me vengo? No, no, no te puedo perdonar ¿Por qué qué? Y la próxima Te doy con alambra de púa No, 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 no Toma Crosero Bueno, ¿y? ¿Lo conocen o no lo conocen? Manis Al parecer sí le quieren hacerle la vida imposible a Ondal ¿Estás pensando en lo que yo? Sí, manis Vamos a hacer que ellos hagan el trabajo sucio por nosotros Ya, pues, Rulio, ¿sí lo van a vivir? Ya Eh, ¿sí ves a los niños que estén por allá? Sí Ya, ellos le pueden decir dónde está el tipo Te debo una, gracias Sí, te debo una Se lo estoy diciendo Eh, déjame, déjame Y la próxima Te doy con un latigo penudo de seis puntas Ay, manis ¿Será que nosotros llegaremos a ser como esos dos tipos? Sí, pero tú eres el que aguanta los corredales Ve, tú vas a ser el que aguanta No, estás loco Ve, tú vas a ser No, no, no Ey, ustedes Eh, sí, díganos ¿Conocen a este tipo? ¿Conocen a este tipo? Sí, 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 ¿por qué? ¿por qué? Díganle que tenemos un mensaje para él Sí, le tenemos un mensaje para él ¿Cuál mensaje? ¿Cuál mensaje? Ahí, déjame, déjame Ya, 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 ya ¡Ya! 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 ¡Este es el mensaje! ¡Oiga jefe! ¡Lo felicito! ¡Peleadorísimo! ¡Le sacó el color a la foto! ¡Y le di...! ¡Ya! ¡Vamos! Hoy me levanté con ganas de una aventura ¡Un lado de los likes! ¡Un lado de la locura! ¡La, la, la, la! ¡Llevamos lo que quiero! ¡Lero, lero, lero! ¡La, la, la, la! ¡Para verte en YouTube! ¡Suscríbete primero! ¡La, la, la, la! ¡Y dale like! Hoy presentamos... ¡El capo de los chocolates! ¡Sari! 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 ¡Sonday! ¡Vien que te encuentro! ¡En el parque había dos tipos que te pare... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Me quieren encontrar a mí! ¡Esos tipos ya se fueron! ¡Sí! ¡Ya se fueron! ¡Pero te dejaron este mensaje! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Este mensaje te dejaron! ¿Ese es el mensaje? ¡Sí! ¡Y me falta una cosa! ¡Es que lo que pasa es que esos tipos... ¡Me quieren matar! ¡¿Qué?! ¿Dónde hay por qué te buscan? ¡Sari, güeya! ¡A que no sabes! ¡Hice negocios con Cero Cero! ¡Cero Cero! ¡Cero Cero! ¿Quién es él? ¡Es la persona más mala de aquí en la Ciudadela! ¿Sabes por qué tú nunca la ves? ¿Por qué? ¡Porque nunca está! ¡Pero tiene ojos en todas partes! ¡Y ahora me está buscando para ejecutarme! ¿Pero por qué te vas a ejecutar? ¡Le damos dinero a Cero Cero! ¿Te acuerdas la vez que vendí chocolate? ¡Ah! ¿Que te compré todo chilenita? ¡Esa misma! ¡Eso chocolate me lo dio él a menor precio! ¡Y yo los vendí a mayor precio! ¡Y me gané bastante plata! ¡Y esa plata me la gasté en un guante de Thanos! ¡Y ahora le debo dinero! ¡Le debo mucho dinero! ¡Y no sé qué hacer! ¡Me quiere ejecutar! ¿Dónde hay mejor? ¿Por qué no vas y hablas con él? ¡Yo sé que hablando se solucionan las cosas! ¡Pero ese tema no va con él! ¡Porque él es muy malo! ¡Me va a ejecutar! ¿Y si te acompaño? ¿Tú me acompañarías? Sí ¡Esa persona es muy mala, Sarigüeya! ¡Es muy mala! ¡No es como tú crees! ¡Pero vamos pues! ¡Vamos! Pero si te matan no es mi culpa ¡Me tienes que... me tienes que acompañar! ¡Vamos, vamos! ¡Sarigüeya! ¡Hemos llegado! ¿De dónde hay bro? ¿Por qué no has traído acá nunca? ¡Porque acá está la gente mala! ¡La gente de cero cero! ¡Vente, vente! ¡Voy aquí! ¡A silencio! ¡Pasa! ¡Es la forma de entrar, Sarigüey! ¡Vámonos! Entra, entra Con que te me estabas escondiendo, ¿no? No, 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 señor Cero Cero Se lo prometo, yo tengo su dinero Lo que pasa es que me lo gasté porque me compré el guante de Thanos Tus problemas no son mis problemas No, pero por favor, tenga piedad de mí, tenga piedad de mí Muchachos, capiche No, 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 espérense, espérense, espérense Espérense, señor Cero Cero Dijo el nombre del jefe Y sin pedir permiso Sí, dijo el nombre del jefe y sin pedir permiso ¿Quién le dio permiso hasta gastar a hablar con el jefe? Dígame ¿Quién te dijo a ti de que hagas? ¿Qué dije, metí tu neile? Me cae bien este chico, tiene agallas Cuéntame, ¿qué decías? Que si podemos hacer un acuerdo, un negocio No, no, Sani, no hagas acuerdo con ellos ¡Ellos humanos! ¿De qué tipo de acuerdo? ¿Qué le parece si el dinero que a donde él le debe lo pago con trabajo? ¡No! ¡No! ¡Ellos humanos! Tranquilo, me parece buena idea ¿Qué le parece? ¡Dos semanas! ¡No, no, no! ¡Sani, huella! ¡Dos semanas es mucho! ¡No! ¡No, dos semanas! Tranquilo, anda, solo son dos semanas ¡No! ¡No! ¡Que sean tres! ¡No! ¡Tres semanas no! ¡Imposible! ¡Tres semanas ni muertos! Yo no estaba hablando de semanas Yo estoy hablando de meses ¡Sani, huella! ¡No hagas rato con esta gente! ¡Mira lo que me pasó a mí! ¡No! ¡No! Tranquilo, donde es que yo me ocuparé de YouTube ¡Nos vemos! ¡Sani, huella! ¡No te vayas! ¡Ahora sí te vas a quedar conmigo por tres meses! ¡Nos vemos! Disculpen, sirvanse ¡No, sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal, sal! Bueno, cobraron mi dinero Este... 01 habla Jefecito, lo que pasa es que nosotros no sabíamos que eran ellos Al inicio del capítulo lo vimos De ahí no sabemos más, ¿no? ¿Sabes bien? Y no sabíamos que tampoco le había plata Uy, estos rulimanes me la van a pagar Disculpe que me meta, estaba limpiando y escuché ¿Ruli qué? Los rulimanes Yo los conozco ¿Dónde, dónde están, dónde están? Ahora no sé ¡Pero sé dónde encontrarlos! ¡Hable, hable, ¿dónde? Pero jefe, pepe, ese es nuestro trabajo Buscar a nosotros ¡No él! ¡Cállate tú y cállate tú! Pero si yo no he hecho nada ¡Ahora hablaste! ¡Los puede encontrar en el parque! ¡Facilito en el parque! ¡Préstame tu franela! Eh, sí, tío Desde ahora, tú limpiarás Tú te encargas de encontrar a los rulimanes Y contigo vamos a hacer grandes cosas como negocios ¿Tienes la mercancía? ¡Claro que la tengo, pe! Si es por lo único que me buscan ¿Chocolate blanco o chocolate negro? Chocolate negro, lo que tú sabes, pues ¡Goloso! Toma ¡Paga, paga, paga! ¡Avanza, avanza, avanza! ¿Quién es la mercancía? ¡Obvio que la tengo, pero habla en voz baja! ¿Quién es la mercancía? ¿Qué estás haciendo allá abajo? Tú me dijiste, pues, en voz baja ¡Es una expresión! ¡Ven, párate! ¡Chocolate blanco o chocolate negro! ¡El billete, el billete! ¡Gracias, amigo! ¡El negocio está muy bueno! ¡Mamá, Anday, ¿todo bien? ¡Sarigüeya! Eh, ¿qué más, Sarigüeya? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? Eh, nada, Sarigüeya Tú sabes, aquí trabajando Porque hay que pagar la luz, el agua, el teléfono Ganándome la vida humildemente, ¿no? Está sospechocho Está bien, Sarigüeya Yo a ti no te puedo mentir Lo que pasa es que tú me dejaste trabajando con ese man Y desde que trabajo con ese man, mírame Me siento más guapo Pero, Anday, ¿cuál es de lo que te hicieron esos manes? ¡No, no, no! Ellos han sido buen datos Son buenos amigos Me dieron este empleo Bueno, yo no sé, Anday Si algo malo te pasa, no es mi culpa No me va a pasar nada malo ¿Todo bien, Anday? ¿Todo bien, Anday? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? No, 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 no No pasa nada Eh, Sarigüeya es mi amigo ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Te estoy diciendo, dale suave No me estés arremesando Ya, ya, ya le he hecho ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Yo quise hacerlo todo bien ¿Sí viste, no? ¿Sí viste tú también? Yo preferí estar tranquilo ¿Ustedes se dieron cuenta que él está repitiendo todo lo que yo digo? ¿Sí o no? No, sí, sí, a mí me consta Tú estás repitiendo todo lo que él dice No, yo te quise dar la oportunidad Ya no No, lo siento mucho, lo siento No, es que tú estás Oye, estás acostumbrado a la misma Máine siempre Ya está bien Toma Y la próxima te pego con un cable de luz Eso ha de doler Y conectada a 220 Eso sí ha de doler No, ya te vas acostumbrado Pero bueno, chicos En serio No pasa nada Acá Sarigüeya es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Bueno, Anday No se va a mover Avanza tú que yo no puedo Entonces se arregla mucho clave Nos vemos, nos vemos, Anday Nos vemos, mijo A ti te hace falta mucho aprender de negocios Sí, a ti te falta mucho aprender de negocios Sí, yo me lo digo Vamos 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 Me olvidé No, espé No, espé No, espé Te toca Perdón Espérenme, chicos Bueno, ahora sí vas a aprender lo que es el negocio Sí, vas a aprender lo que es el negocio Ustedes digan luz verde Que yo avanzo ¿Seguro? ¿Seguro? Obvio, pues Ya, dejate estar repitiendo Ya, ya Una advertencia ¿Sí ves ese muchacho que está allá? Magacho ¿Qué? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? No, no, no Que dije ¡Acho! ¡Qué muchacho! No Yo no lo conozco Aprende Sí, aprende ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Magacho ¿Ustedes? Sí, nosotros Sí, nosotros Venimos por la plata que le debes al jefecito Es que yo no tengo plata Y además no está mi tío Típico de siempre No tienes, no tienes Procede No, 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 no Yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo no tengo nada ¡Ey, ey! Aflóquenlo, aflóquenlo 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 ¿Qué? ¿Lo estás defendiendo? ¿Qué? ¿Lo estás defendiendo? ¡No! ¿Qué más? ¿Cómo yo lo voy a estar defendiendo? Nada que ver Lo que pasa es que ustedes se pueden cansar Se supone que ustedes me están ayudando a mí Aprender a esto, ¿no? Ah, sí, sí, sí Entonces se pueden cansar Déjenme hacerlo yo ¿Qué estás haciendo, Don Tai? Quédate callado, Magacho Que te estoy salvando la vida Tú solo actúa Y sígueme la corriente, ¿ok? Yo, yo, ya ¿Dónde tienes el dinero? ¿Dónde tienes el dinero? De aquí, de aquí lo tengo ¿Quién te lo vas? ¡Dámelo, dámelo! ¡Tómate un botón! ¡Y ándate! ¡Y no vuelvas a volver! Ten, no vas a volver a volver Bien Aprende rápido, ¿ah? Aprende rápido Gracias a ustedes, gracias a ustedes Oye, sigue así y estarás en las grandes ligas Porque no es lo mismo matar la liga A que la liga te esté matando Eh, muy bien No entendí Pero vamos ¡Gracias a ustedes! Por favor, no, es que no tengo plata Te pago mañana Eso me dijiste la semana pasada Mira, me pagas mi dinero O te bloqueo la cuenta de Free Fire No, por favor, con eso no te metas Tengo diamantes Entonces págame mi dinero Y tú, ¿cuándo me piensas pagar mi dinero? Toda plata que tenía te la di Escusas, siempre excusas Págame O también quieres que te bloquee la cuenta de Free Fire No, por favor, con eso no te metas Entonces págame Tienen una semana, si no me lo pagan Se verán con mi jefe, cero, cero Ahora váyanse de aquí La gente que no paga ¿Dónde es que estás haciendo? Sarigüeya ¿Y cómo me trataste a esos chicos? Yo solo estoy haciendo mi trabajo, Sarigüeya No, Andai, tú le hiciste lo mismo que le hicieron a ti ¿Y qué me hicieron a mí? Los maltrataste, vos a ti también te maltrataron Ah, esa gente es buena gente, es mi amiga Sí, son mis amigos Algo malo te va a pasar Algo malo te va a pasar No me va a pasar nada ¿Estás viendo cosas donde no las hay? Sarigüeya Jefecito, discúlpeme, pero caída y limpia Bueno, Don Andai ¿Qué te parece la nueva vida que te estoy dando? ¿Cómo jefecito? ¿Es en serio que me estás preguntando eso? Me está yendo de maravilla Es más, desde que estoy con ustedes me he podido comprar ropa nueva Gracias, jefecito, muchas gracias Bueno, como sabes, el que te está hablando es 0-0 Obvio pues, mi jefecito 0-0 Y el que está a mi derecha, 0-1 El que está a mi izquierda, 0-2 Y he decidido ascenderte el 0-3 En serio, jefecito No, 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 no lo puedo creer Gracias, patrocito Eso quiere decir que yo soy el 0-3 El 3 No lo voy a defraudar No lo voy a defraudar Gracias por ascenderme Eh, disculpe, ¿pasa algo? No, no, tranquilo, no pasa nada Ah, ya Bueno, antes de ascenderte el 0-3 Quiero que hagas una tarea para mí Para demostrarme si eres leal de verdad Leal hasta la muerte, como dice Anuel Hasta la muerte, papi Mira, es que hay un niño aquí por esta zona Que me cae muy mal Y quiero que le metas la cabeza en el humedoro Y le tomes una linda foto para subir a mis redes Ese es bueno Y así nos podamos burlar todos ¿De quién se trata? ¿Qué? No, Onda, no voy a dejar que tú me metas mi cabeza en un baño Por favor, Sarigüeya Es solo una fotografía Solo es para demostrarle mi lealtad al 0-0-0-0 Tengo que tomarte una foto nada más Por favor, di que sí No, te me unimbraron la cabeza No, no voy a dejar que me metas mi cabeza en un baño Por favor, te lo pido Si no lo hago, ellos me golpearán Viste, te va a pasar algo malo Yo te dije que te iba a pasar algo malo Ayúdame, por favor, Sarigüeya Es solo una fotografía Está pasando algo malo Yo no sé, ahí arregla tu problema Que yo me voy No, Sarigüeya No te vayas, no No conseguí la fotografía Ahora 0-0 me golpeará Tengo que esconderme ¿Sí, quién? Qué raro Estos niños que están molestando en la ciudadela Aunque me escondan Me encontrarán ¡0-0 me va a matar! Su llamada será transferida a Luzon Sí Ay, está rápido Pero preciame el pasajito Permiso, permiso Ay No hay nadie Ay, no hay nadie ¿Dónde es que te vas? Sí, ¿dónde vas? Tú y yo tenemos que hablar No lo hagas Hazlo Ahí está el baño No, no lo hagas Por favor, don Day Por favor, no lo hagas Toma Discúlpame, Sarigüeya No, no, no 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 No lo hagas Por favor, don Day No, no Obvio que no lo voy a hacer Él es mi mejor amigo Jamás lo defraudaría Está bien No lo hagas Lo van a hacer los dos ¡Qué rico! Se movió a pesta Sí, a pesta No Vamos de nuevo, de nuevo Contesta O sea, don Day Ay, este don Day Me la va a apagar Me dijo que me iba a demostrar Zulia 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 Vamos, ahí No, no 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 No What the fuck Fuck What the man ¿Por qué pere la música? Que siga la fiesta Salimos pa' la calle La gente no hace core Oh, oh Oh Lo que se ve No se pregunta Estamos en la luna Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Pero de los actores! ¡Pero de los actores! Gracias.